Las lluvias que han caído en las últimas horas han ocasionado inundaciones en Matagalpa, así han reportado pobladores y medios locales. Además reportan un deslizamiento de tierra en la carretera tradicional de Matagalpa a Jinotega, cerca del empalme hacia la fundadora. Esto es en carretera vieja a Jinotega, se está reviniendo todo el cerro y están viendo. Reportan además que la quebrada ladante en Quilalí, Nueva Segovia, se debordó esto debido a las lluvias que han estado cayendo en las últimas horas. Se puede apreciar en las imágenes la creciente corriente que ha obstaculizado el paso vehicular y peatonal en la rampa entre el barrio Juan Talavera y Leonardo González, también afectando a las viviendas que se encuentran a las orillas de esta quebrada. Medios locales instaron a la población a no arriesgarse a cruzar a pie ni en vehículo, ya que estos ríos y quebradas han crecido grandemente, lo que podrían ocasionar una tragedia. En el mismo departamento, en el municipio del Jícaro, un joven casi muere al ser arrastrado por las corrientes tras querer rescatar la moto donde se movilizaba. Gracias a más personas que se encontraban en el lugar, el joven y la moto pudieron ser rescatados. En las maderas tipitapa también reportan crecidas de los ríos. Pero las lluvias podrían continuar en los próximos días, según el Observatorio de Fenómenos Naturales Este día miércoles pues mantenemos siempre posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en el litoral del Caribe, lluvias con tormenta eléctrica en la región central, incluyendo el Triángulo Minero, Ayapal y en las zonas de Huaco, Chontales, Matagalpa, Esteli, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca y las zonas de León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Carazo y como también las zonas de Rivas, lluvias con tormenta eléctrica. Este día jueves mantenemos siempre la circulación acercándose más hacia la costa florida con bastante fuerza de viento como un huracán categoría número 2 a 1 afectando con bastante lluvias en esta zona. Mientras que mantenemos siempre este sistema de baja presión con una posibilidad siempre de desarrollo ciclónico del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.